Van 40 años de la Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes y entre sus eventos clásicos llega la exposición de sus autores, que se inauguró el pasado viernes 17 de noviembre en la Sala Martín Chirino. Es donde los autores pueden manifestarse a través de los concursos mensuales que se hacen a lo largo del año. Los ganadores son los que obtienen el derecho y la prioridad para exponer en estas cuatro salas emblemáticas de la Martín Chirino. He aquí un compendio de imágenes con diferentes motivos y técnicas que ya brilla en este espacio de la ciudad. Proyectos personales de los cuatro primeros clasificados en la última edición del concurso social. Paul Dance, un estilo de vida de Oscar Manuel Sánchez. Y las piedras hablaron de José Eugenio Arancón. Vidas paralelas de Juan Brós y abstracciones de José Luis Encavo, otro ejemplo de la calidad artística que brinda la Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes.